Padre Celestial, le damos gracias, Señor. Muchas gracias por tu amor que tú tienes para con nosotros. Señor, gracias porque una vez escuchamos tu mensaje, Señor, y hemos conocido a ti, Señor, como nuestro Salvador personal, Señor, y hoy en esta mañana, ver, Señor, personas que también quieren dar testimonio de eso, de haberte conocido aquí, Señor, es un gozo. Nos gozamos como iglesia, Señor. Gracias por cada persona que se encuentra hoy acá, familiares, Señor, pedimos por ellos también, Señor, y por este tiempo tan especial. Te lo dejamos en tus manos, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a agarrar los hijos. Sol, ¿reconoces haber aceptado a Jesús como tu único y suficiente Salvador? En base a tu fe, yo te bautizo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Son las almas. Son las almas. Son las almas. Miguel Oso. Vamos a ir a los amandos. Pedimos a Miguel, que va a estar orando por su hija. Vamos a orar Querida, agradecemos por esta oportunidad De poder estar manifestando públicamente La fe que el Estado tiene Una vez hace ya 11 años Ella manifestó sentarte aquí como salvador Que ahora manifiesta únicamente haberlo hecho Le pedimos que la acompañe, señor, en este compromiso Para que pueda recordar permanentemente Esa decisión de manifestarse públicamente Y que pueda, señor, a partir de este momento Ser un testimonio público Gracias, te amo por esta posibilidad De compartirlo con todo el pueblo de Dios, señor Y con la familia también Te damos gracias, en nombre de Jesús, amén Milagros Milagros En base a tu fe Yo te bautizo en nombre del Padre, del Hijo Y del Espíritu Santo Muy bien, pues vamos a Luciana Vamos a pedir a Nicolás Y va Bueno, oramos Amado Dios, te damos gracias, señor Por la posibilidad que tuvo Luciana, señor, de conocerte Gracias por que abriste sus ojos, señor Porque ella pudo verte Y entregarse a ti, señor Te pido que la estés llevando en tus manos, señor Y que le estés enseñando todo lo que tú tienes para ella Que ella pueda escucharte Escuchar tu voz libremente, señor Y seguir tus pasos, señor Que hace forma en su camino Te pedimos por su vida, en el nombre de Jesús Amén 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 Luciana, ¿reconoces haber aceptado a Jesús como tu único y suficiente Salvador? Amén 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 mi hijo, realmente muy fuerte el impacto que tiene esta iglesia querido Dios, te doy gracias por todo lo que me das a vivir con Maxi Señor, te doy gracias porque dicen que los hijos son un regalo de Dios y vos me has regalado demasiado te pido que lo hagas crecer un gran tipo de hermanos que ha elegido con la iglesia que lo hagas crecer sus caminos y que le endereces todo lo que tenga que caminar tomando gracias por ver esto y te doy gracias por todo en nombre de Jesús, amén Maxi ¿reconoces haber aceptado a Jesús como tu único y suficiente Salvador? sí en base a tu fe yo te voy a pedir en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo realmente Padre realmente Padre muchísimas gracias Señor por la vida de Mariela te pedimos Padre que tú bendiga Señor su vida Señor y que puedas bendecir Señor todo lo que haga a través de esta decisión que ella tomó Padre de agradarte Señor, de agradarte Señor y hacer tu voluntad queremos pedirte que su vida Señor se base Señor en tu palabra y en lo que tú dictas Padre dejamos todo en tus manos en el nombre de Cristo Jesús, Amén Amén Mariela reconoces haber aceptado a Jesús como tu único y suficiente Salvador y por supuesto en base a tu fe yo te voy a pedir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo son las llaves de los niños y me caen en el nombre de Dios y yo quiero consagrar al Dios no mi bendición y vamos a... chalo guardia no chalo guardia antes antes vamos a preguntar al chalo ¿cómo es tu vida? ¿cómo es tu vida antes? el pecado hombre ¿cómo es tu monocita que es tu chalo? ¿me buscamos? bien muy bien ¿por qué te bautizas? muy bien muy bien vamos a pedir a Daniel guardia Daniel Dios te damos muchas gracias porque podemos ser testigos de tu gran amor en nuestra vida primeramente gracias porque llegaste un día de vida del día te has salvado y ella puede dar hoy testimonio que tú la has rescatado Señor queremos pedirte que bendiga su vida entonces en el nombre de Jesús lucharon ¿reconoces haber aceptado a Jesús como tu único y suficiente salvador? sí muy bien vas a estufar yo te bautizo en nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo su nombre del Padre son las sáen que se acaden a mi y se acaden a Dios con el amor me gusta los precios para mí año loco y prevención Amén. Amén. Oramos y agradecidos en tu nombre. Amén. Oramos y agradecidos en tu nombre. Muy bien, gracias a tu fe. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Son las almas de los hijos, son las almas de los hijos, y yo quiero consagrarte a mi amor y mi redención. Muy bien. Y vamos a invitar a Jorge Katt. Vamos a hablar por ella. Bueno, mi Señor, muchas gracias por esta gran fiesta espiritual, Señor. Quiero que tú bendigas grandemente a Flor. Gracias, Señor, por su testimonio, por su hermosura, y que tú la protejas para toda la vida. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Flor, ¿reconoces haber aceptado a Jesús como tu único y suficiente Salvador? Muy bien. Pasa a su fe. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Son las almas de los hijos, son las almas de los hijos, y yo quiero consagrarme al que ocorre mi redención. Dios eterno, te damos muchas gracias por esta oportunidad del bautismo, Señor. Gracias por la vida de mi cabio, gracias por que ellos un día pudieron aceptar. Gracias por que hoy pueden dar un nuevo paso de fe en el bautismo. Dicemos que la fe, en cada paso de su vida. En nombre de Dios. Amén. Amén. Vita, ¿reconoces haber aceptado a Jesús como tu único y suficiente Salvador? Sí. Muy bien. Pasa a su fe. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Son las almas de los hijos, son las almas de los hijos, y yo quiero consagrarme al que ocorre mi redención. Amén. Amado Padre, te damos gracias por este día. Gracias por la decisión que tomó Martina. Probarte que la bendiga, si te da paso a ella en esta vida cristiana, probarte por su crecimiento y que te busque cada día de su vida. En nombre de Jesús. Amén. Bueno, Martina. Martina, ¿reconoces haber aceptado a Jesús como tu único y suficiente Salvador? Muy bien. Pasa a tu fe. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Son las almas de los hijos, y yo quiero consagrarme al que ocorre mi redención. Bueno, muy bien. Vamos a pedir a... No, vamos a ir cerrando. Ahí sí vamos. ¿Puede pasar? Por favor, ¿verdad? Pueden que esté orando. Vamos a empezar a orar, ¿verdad? ¿No vamos a pedir a Isabelino? ¿La vamos a utilizar? No me pagará, no me pagará. Sigo, ¿verdad? Sigo, ¿verdad? ¡Ay, ay, ay, ay! Bueno, antes de ver, nosotros queremos que Isabelino, un pueblo para allá, para allá, que puedas contarnos cuándo conociste a Cristo y por qué te querés bautizar. Bueno, yo conocí a Cristo más o menos en el año 92. Palabra de vida. Y lo que hago es una obediencia a Cristo. Muy bien, muy bien. Muy bien, está perfecto. Te voy a utilizar por eso. Muy bien. Muy bien, vamos a hablar. Querido Señor, te damos gracias por lo que tú eres, Señor, real, Señor, y cómo transformas nuestra Biblia, Señor. Realmente, cómo nos enriqueces a cada uno, Señor, y nos presentas nuevas perspectivas, Señor, para nuestra vida, una nueva esperanza, Señor, y es indudable, Señor, ver la obra que tú has hecho en la vida de mi papá, Señor. Realmente reconocemos que tu poder es tremendo, Señor, y que realmente tú nos haces muy bien, Señor, a cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por la vida de mi papá, por permitirme en esta mañana poder disfrutar, Señor, de este momento, Señor, de verlo públicamente, Señor, reconocer que Cristo es su Salvador, Señor, y realmente es un gran privilegio, Señor. Muchísimas gracias, Señor, que doy por su vida. Señor, realmente muchísimas gracias, Señor. En el nombre de Jesús, te agradezco. Amén. Amén. Garrate de mi mano. ¿Te va a boche? ¿Está bien? ¿Está cómodo? ¿Bien? Garrate de mi mano. La mano izquierda, ¿quién está? Así, yo te voy a levantar cuando te emparto, te levanto. ¿Vale? Con la ayuda, si no hay uno, ¿no? Isabelino, ¿reconoces haber aceptado a Jesús como tu único y suficiente salvador? Sí. En base a tu fe, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Antes de tener el tiempo de la palabra de Dios, voy a escuchar una canción. Señor, ahí vamos a orar por todo lo que fue este tiempo especial. Así que, oramos. Amados padres especiales, estamos gozosos, Señor, de poder participar de este tiempo, de ver vidas transformadas, Señor, vidas que obedecen tu palabra, Señor. Te damos gracias, gracias por cada uno de ellos. Pedimos que puedas bendecir su vida, Señor. Señor, que también, Señor, este tiempo sea de ánimo a otros, hermano, que pueda dar también este paso, Señor, aquí en adelante. Que Dios, realmente, estamos gozosos. Y pedimos, Señor, que puedas seguir bendiciendo, Señor, en esta mañana, por medio de tu palabra y de la alabanza, esta unión. Dejamos todo en tu mano. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Te vamos a invitar a que te pongas de pie para cantar la última canción. Dejamos todo en tu mano.